La Cabeza La Cabeza Quedaste en historia, 14 por cierto no podré olvidarlo Nadie puede entender lo pasado, la desgracia el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa, la muerte se lleva al compa Cris Castro Y seguimos arremangueados de edición de Culiacán, viejones Llevámonos al after party, mi compa Marcos, mi compa Nick Richard Y puro Mexicali, pariente, ¡ay nomás! Bien locas ya las pebitas, querían jugar botellita Y es que andaban bien horneadas y con la nariz pulveada Gritaban fuera la ropa, andaban todas destrampadas Con la sonrisa en la cara, les dije que no coman ansias Afuera tengo la alberca pa' hacer una piscinada Ahí podemos hacer todo lo que nos pegue la gana Fuera pena y pantalones y en puros gatones quedamos todos Las plebitas en tanguito, otras más atrevidas dijeron todo En cuerdas y calientes pusieron bueno el ambiente Nosotros ya bien paniquis, les seguimos la corriente Y lo que pasó después, ahí se los dejo a sus mentes